Música Voy a preparar tartaletas de mousse de champiñones Tengo aquí las tartaletas, champiñones ya bien limpios, cebolla Necesitaré una hoja y media de gelatina porque la cantidad es pequeñita, si no utilizaría un poco más de gelatina sal, nata montada, sin azúcar, sin nada, simplemente nata montada ¿Veis? Aceite, un poco de salsa de soja, nuez moscada, limón y un vino oloroso o un vino de jerez, el que queráis Hemos puesto media cebolla troceada en la sartén con aceite le añadimos sal y dejaremos que se fría Tenemos frita la cebolla, así que le añadimos los champiñones troceados Espolvoreamos sal Le voy a añadir un poquito de salsa de soja y otro poco de vino oloroso Le voy a añadir solo unas goticas de zumo de limón para que no se oxide el champiñón y vamos a dejar que evapore todo el líquido y se refrían luego los champiñones Ya tenemos frita la cebolla y el champiñón Ahora lo voy a escurrir completamente del aceite y lo voy a poner en un recipiente para triturarlo con la batidora Tengo aquí todo lo que hemos frito y ahora le voy a rallar un poco de nuez moscada Y lo vamos a batir con la batidora Hemos puesto agua fría en un recipiente y ahora le vamos a añadir la hoja y media de gelatina Dejaremos que se rehidrate y lo reservamos Tenemos ya batido y hecho el paté y ahora como está muy caliente este paté pues le voy a incorporar las hojas de gelatina bien escurridas y lo voy a remover para que se disuelvan con el calor En un momento, ¿veis? Desaparecen Ya tenemos casi fría no fría del todo la crema y ahora le voy a añadir nata montada como dos cucharadas de nata montada y ahora vamos a mezclarlo con movimientos envolventes Así suavemente Bueno, pues una vez así bien mezclado suavemente lo vamos a tapar con papel film y lo vamos a dejar en la nevera para que se enfríe del todo y la gelatina haga su efecto porque todavía al no estar frío frío ni llevar unas horas pues la gelatina todavía no no ha hecho su efecto Hemos tenido ya unas horas en la nevera el mousse ya veis que tiene un poco más de cuerpo por la gelatina porque ha enfriado Ahora voy a meterlo en una manga pastelera para montar las tartaletas Una vez hemos metido la mousse en una manga pastelera pues ahora rellenamos la tartaleta ¿Veis? Y la decoramos con trocitos de nuez picadica porque a las setas, los champiñones les va muy bien los frutos secos Entonces ¿Veis? ¡Qué bocado más rico! Y aquí os muestro las tartaletas de mousse de champiñones ricas, ricas